El complejo Matasur es la respuesta de la ciudad de Santiago y de nuestro estudio Luis Vidal y Arquitectos a qué significa diseñar con responsabilidad para la ciudadanía. Una recuperación patrimonial que devuelve a la ciudad de Santiago un edificio emblemático y muy vinculado a la memoria colectiva de la comunidad. Bajo el encargo de la Municipalidad de Santiago se realizó una encuesta de diagnóstico comunal en 2014. Los resultados fueron muy significativos. En primer lugar se reveló la necesidad de proyectar un espacio de uso comunitario que permitiera dar respuesta a los intereses de la comunidad. En segundo lugar recuperar la memoria del espacio, un lugar emblemático. Y en tercer lugar realizar un hito urbano. El edificio patrimonial está destinado a un centro comunitario para actividades culturales y sociales. Da respuesta a las demandas de espacios para el desarrollo artístico como un estudio de grabación, espacios abiertos multifuncionales, salas de capacitación para el cuidado de niños, talleres de alimentación y espacios para actividades culturales y sociales. El complejo Matasur es un lugar de encuentro, un espacio de puertas abiertas que favorece las actividades comunitarias, el desarrollo de la creatividad, la innovación y que genera a través de la arquitectura un sentido de identidad y pertenencia. Lo que hemos buscado es una sinergia entre la arquitectura patrimonial y la contemporánea para generar un impacto en la calidad de vida y mejorar el estado de bienestar de la población. El complejo Matasur es la respuesta al desafío de las ciudades del futuro y a lo que las sociedades actuales necesitan con más urgencia. Más espacios públicos donde los vecinos puedan convivir, compartir, estar conectados y fomentar ese sentido de comunión.